En este panel nos acompañan los licenciados Juan Camilo Adel, Director Ejecutivo para Centroamérica de TransUnion, Omar Contreras, Gerente de Análisis de Crédito y Cobros de Consumo del Banco G&T, y actuará como Moderador Sergio Morales, Vicepresidente de Cobranzas en BANA Fintech. Los invito a subir al escenario mientras comparte un poco de sus perfiles. Juan Camilo Adel es Director Ejecutivo de TransUnion para Centroamérica. Es Magíster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial del Colegio de Estudios Superiores de Administración en Bogotá, Colombia. Y cuenta con una experiencia de más de 15 años en la Dirección de Proyectos Comerciales B2E y B2C en el sector de Servicios Financieros y Tecnología. Omar Contreras es Ingeniero Industrial egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene una maestría en Administración Industrial y recientemente culminó su segunda maestría en Finanzas de la Universidad Negocios de Incae en Costa Rica. Cuenta con una experiencia de 14 años en la banca de consumo en áreas de créditos y cobranzas. Actualmente se desempeña como Gerente de Análisis de Créditos y Cobros para la Banca de Consumo del Banco G&T Continental. Y Sergio Morales, quien nos acompaña como moderador, es Ejecutivo Senior con más de 20 años de experiencia en Centroamérica en la Dirección y Gestión del Crecimiento Estratégico de Instituciones Financieras y Operaciones de Crédito Exitosas. Es especializado en el desarrollo de estrategias de inclusión financiera en banca, fintech y microfinanzas. Con sólida experiencia en la creación y expansión de entidades financieras y de crédito y en la implementación de buenas prácticas de gobernanza. En la actualidad, Sergio se desempeña como Vicepresidente de Cobranzas de BANA Fintech de Crédito y es además Gerente General de la Unidad de Negocios Pymes. Le damos la bienvenida a nuestros tres expertos. Gracias. Buenos días a todos. El tema que traemos hoy realmente creo que es del interés de todos los que estamos acá hoy. Y ahí sí que agradeciéndole a Omar y a Juan Camilo, ahí sí que la oportunidad de conversar, a ambos bienvenidos. Y tal vez para comenzar, primero comencemos hablando de la calidad de cartera. Omar, contanos cómo va la calidad de cartera para vos en este momento a nivel general. Bueno, en esa parte creo que el mercado trae bastantes retos. Sí se ve en la información pública donde estamos todos los bancos un deterioro en varios segmentos, en varios segmentos específicamente de consumo, productos como tarjeta de crédito, préstamos personales, que creo que son los más golpeados. Recordemos que tal vez varios bancos después del 2020, que algunos sufrieron alguna contracción, empezaron con una estrategia de crecimiento bastante fuerte. Y creo que eso es lo que ahorita está teniendo un impacto. Crecimientos así tienen una repercusión a los primeros 12, 24 meses, no digamos a los 36, y creo que ese es el reto que estamos viviendo. Es un reto para las áreas de cobranza y es donde tenemos que ponerle el ojo de aquí a cierre de año, ¿verdad? Gracias. Y mira, realmente desde la perspectiva de la cartera vencida, ¿qué nos puedes comentar realmente a nivel general? Bueno, de hecho justamente ese indicador es uno de los que más ha crecido. Lo podemos ver a niveles de tarjeta de crédito o a niveles de préstamos personales. Y de las recientes regulaciones que nos ha traído la alineación, donde justamente en estos segmentos ya no basta solo el estatus que tengamos de la cartera, sino que también nos alineamos a cómo esté ese mismo cliente en los otros bancos. Sí se ve que hay un crecimiento importante. Es algo que nos está pegando a varios bancos y que lo podemos ver unos más que otros y va a depender mucho de las políticas de reestructuración que cada entidad le dé a los clientes. Tal vez la cartera vencida en los otros segmentos no crezca tanto, pero va a depender mucho de cómo estén esas políticas y cómo estemos ayudando a los clientes. ¿Y qué podemos esperar para el fin de año? Para el fin de año creo que el crecimiento bien, o sea que sí sigue habiendo un deterioro. Diciembre es un mes donde hay más liquidez. Eso siempre es algo que nos va a ayudar. Sin embargo, el reto no está en lo que en ese mes tal vez nos entre a mora, sino en lo que estemos en las regularizaciones o convenios o facilidades que le podamos dar a los clientes que en ese momento ya estén en una mora de más de 60 días, de 90, de 120, para poder regularizar y aprovechar. Y claro, hay una liquidez limitada. Entonces, ahí hay una competencia fuerte entre los bancos en ver quién puede darle las mejores facilidades a los clientes, pero que también sean facilidades que permiten al cliente rehabilitarse y no solo poner una agonía. Definitivo. Y básicamente, ¿cuáles consideras que van a ser los segmentos que van a estar más propensos a deterioro? Creo que tarjeta de crédito y préstamos personales, específicamente en la parte fiduciaria. Gracias. Yo creo que es un tema que yo creo que tenemos, estamos en el último Q del año. Yo creo que todos nosotros estamos muy enfocados en este gran cierre. Y aprovechando la presencia de Juan Camilo, contanos un poquito, ¿qué dice la data básicamente en el modelo? ¿Qué es lo que nos va a decir la data para este cierre del año? ¿Qué nos va a decir la data para este cierre del año? Pues, me encantaría poder anticipar qué nos va a decir la data para este cierre del año. Yo aquí lo que quisiera es coincidir con Omar en la medida en que, de hecho, he sido reiterativo en todos los foros que me he sentado recientemente a conversar, diciendo y poniendo sobre la mesa lo distinto que ha sido este año frente a los dos que yo conozco en Guatemala. Yo no tengo más. Yo tengo dos años acá. Y este añito, de verdad, nos puso a pensar, nos puso y nos retó y nos invitó necesariamente a movernos de manera distinta y dinámica para afrontar lo que estamos experimentando. Que no es nuevo. Que no es nuevo y que creo que obedece a la naturaleza de cualquier ciclo. ¿Correcto? Yo quisiera traer a colación algo y es no necesariamente vinculado a la data que hoy teníamos reportada, sino a un ejercicio que hicimos en el país inherente a conocer la percepción del consumidor en dos aspectos. Materia de acceso a crédito y, a su vez, riesgo de fraude o ciberseguridad. Nos preocupamos por hacer una encuesta, ya con algunos de nuestros clientes hemos tenido la posibilidad de compartírselas y socializarla. Esta encuesta la denominamos el pulso del consumidor, Consumer Pulse. Y salimos a preguntarle a nuestros, a los ciudadanos guatemaltecos, perdón, mediante una estructura de encuesta bien estructurada, me refiero a que es una entrevista, no es te la mando y contesta, sino con un acompañamiento. Nos preocupamos por entender estos dos aspectos. ¿Correcto? Y ahí debo exaltar varios aspectos. El primero, la dificultad que está manifestando la sociedad guatemalteca para acceder a crédito. Ahí el 70% se manifiesta que no tiene alternativas o que no tiene la facultad de solventar sus necesidades. Una cifra, cuanto menos alarmante, pero supone un nivel de oportunidad importante para trabajar en esa línea. Y otro aspecto que trata colación, que es muy al lugar con lo que acabas de preguntar, es la dificultad que van a tener para afrontar el pago de sus obligaciones en los próximos tres meses. Esta es una encuesta que se realizó a corte del segundo trimestre del presente año. ¿Correcto? Entonces está haciendo alusión a la dificultad de este trimestre. El 51% se posesionó. ¿Cómo? Levanto la mano desde ya. Voy a tener dificultades para afrontar el pago de mis obligaciones. En consecuencia, yo creo que es una radiografía clara y digamos que se concatena directamente con lo que nos plantea Omar. No, gracias. Pues mira, y por la importancia, digamos, en este momento de la data, digamos, hoy por hoy se dice que la data es el nuevo petróleo del mundo. Entonces, ¿cómo avanzamos a modelos de riesgo y de crédito de mayor impacto basados en data? Yo, digamos, entiendo el mundo de la data al servicio de cualquier modelo desde tres aristas. Es necesaria la cantidad de data, la calidad y la diversificación de la misma. Habiendo dicho esto, yo creo que todos dentro de nuestros negocios terminamos siendo compañías de información. Estamos analizando datos constantemente transversal a nuestra operación, ya sea de ventas, de estabilidad de nuestros servicios, comportamiento de cartera, etcétera, etcétera. No exclusivamente los originadores de crédito, todos. Sin embargo, haciendo alusión a este particular inherente a riesgo de crédito y cobranza, yo quisiera poner al servicio de esta respuesta un ejemplo. Un ejemplo que resalta la importancia de trabajar de manera articulada. He escuchado a lo largo de la mañana la necesidad de colaborar, de ser colaborativos. Y esto va, digamos, de alguna u otra forma a catapultar este mensaje al que estoy haciendo alusión. Bueno, aunado a ello, quisiera también vincular a este ejemplo la necesidad de abrirnos los ojos a todos, que estamos parados en un montón de data muy útil, que hoy en día por distintos motivos no se está utilizando. Entonces, concatenando ese par de ideas, les cuento lo siguiente. Nosotros, TransUnion, en Colombia, hace algunos años, nos propusimos desarrollar un score que estuviese enfocado exclusivamente en un objetivo que era bancarizar. Cómo ayudamos a cerrar la brecha de inclusión financiera. Y lo primero que hicimos fue, bueno, en qué data estamos parados y qué data tenemos que ir a buscar. Eso nos llevó a articularnos con el DNP, Departamento de Planeación Nacional. El Departamento de Planeación Nacional tiene en Colombia una base de datos que se llama la base del CISBEN. En esa base se consolida toda la información de los ciudadanos colombianos. Donde, bajo esa base o apalancado en esa base, se determina quién es susceptible o no a algún tipo de beneficio, subsidio por parte del gobierno. Educación, vivienda, lo que sea. Esa base es súper particular, porque tiene muchísimos datos inherentes a comportamiento, pero hay una granularidad impresionante. Por ejemplo, hacen censo en zonas rurales y determinan si la casa tiene televisor o no, si tiene piso o es de arena, si tiene sanitario o no. En fin, hace una subsegmentación súper relevante. El DNP se alía con nosotros, nos entrega esta información, no para que la comercialicemos, sino para que la pongamos al servicio de un score. Y desarrollamos lo que llamamos en Colombia CD-Link. ¿Qué llevó esto? Pudimos puntuar, asignarle score a 2.5 millones de colombianos adicionales apalancados en esta data. Entonces, esa diversificación de data y ese apalancamiento en data alternativa es súper relevante. Por eso yo siempre hago en todos los foros un llamado a trabajar de manera articulada con las entidades del Estado. Tienen una información importantísima, importantísima, y está ahí. Hay que usarla, digerirla y ponerla al servicio del negocio. Y otra variable, ya para cerrar, que me parece absolutamente importante y que no trasciende al sector público, sino que está en poder, seguramente los que están aquí sentados, es la información del pasivo. No interesados en violar el secreto bancario. No se trata de eso. No queremos saber qué saldo tiene. Pero el solo hecho es saber en un modelo si tiene cuenta de ahorros o no, ya sea de una billetera digital, cuenta simplificada de ahorro tradicional, y si tiene un CDT, entra a jugar un rol fundamental a la hora de segmentar. Y pues nada, los resultados están ahí. La rueda no hay que inventarla, la agua azucarada mucho menos. Y mi invitación sería como apalancarnos en ese tipo de experiencias, aquí como ecosistema, para poder trabajar en ese objetivo de sacarle petróleo a la data, cerrar la brecha y generar mucha más masa de clientes para trabajar entre todos. Gracias. Ambos, Omar, Juan Camilo. A mí me gustaría que pasáramos, ahí sí que, ahí sí que, los temas, yo creo que el tema más relevante de hoy, que es, y que ha tenido mucha más euforia, y está de moda en el sector, que es el tema de la inteligencia artificial. Y yo creo que esa pregunta va para ambos. Y comencemos también con Omar. La inteligencia artificial se ha convertido en el tema sexy de todas las conversaciones de negocios. ¿Dónde crees que veremos las principales transformaciones con inteligencia artificial en la gestión de la data, en el ciclo de crédito y en la cobranza? Sí, es un tema sexy. De hecho, creo que de los últimos 10 proveedores en servicios bancarios que han llegado conmigo, todos han dicho que están integrando la inteligencia artificial a sus distintos servicios. O sea, que no solo es un tema de moda, sino que sí es un servicio que se está ofreciendo. Yo creo que para entender dónde nos deberíamos de enfocar, primero hay que ver como esos dolores. Van a ser distintos temas para cada empresa. Pero creo que si le entramos por temas de, voy a empezar tal vez por el tema de cobros. Dentro de las aplicaciones o dentro de los temas que podemos ya empezar a integrar con unidad, hay mucho, o debería haber mucho enfoque en temas de autoservicio. Cuando hablamos de cobranza ya no deberíamos de pensar en seguir creciendo los grandes call centers, sino que deberíamos de enfocarnos más en herramientas de autoservicio 24-7 para poder atender a nuestros clientes. Y ahí justamente hay ya herramientas que integran inteligencia artificial para poder entender las necesidades del cliente, para ya sea a través de voz o a través de medios digitales, poder entender qué nos está diciendo el cliente, adaptarse a los distintos tonos, hasta las distintas temperaturas de un cliente, estados de humor, para poder adecuar la estrategia a la forma de hablarle o su requerimiento. Inclusive temas de monitoreo, que eso es importante para temas de monitoreo, que eso sí se integra en la gestión telefónica, donde ya hay herramientas que pueden darnos una descripción detallada de la llamada, hasta una tipificación y un resumen. Pero, digamos, todo esto suena muy bonito. Tal vez el enfoque va a estar donde nos está doliendo hoy a cada entidad. Muchos pueden ser en la parte del monitoreo de la calidad, otros pueden ser en temas de cómo lo decida del autoservicio. Para mí esa debería ser la principal o esa es la que estoy viendo. Cómo poder atender a ese cliente en todo momento, en todo lugar. Y ahora los clientes ya no quieren como tener esa interacción. Está migrando ese cliente que le gustaba tener esa interacción face to face o por teléfono, mucho a canal digital. Y también no podemos pensar en que vamos a tener un recurso humano pegado a una computadora para poder ahora atender a ese cliente, sino que tenemos que pensar justamente en este tipo de herramientas. Y gracias a la IA creo que esto está despegando y vamos a tener mejores herramientas para poder gestionar. Creo que eso sería en cobros. Ya muchos de los que estamos aquí creo que ya integramos modelos, ya integramos score, que va sobre muchas reglas. Pero creo que ahí también vienen herramientas que nos pueden ayudar tal vez a entender más el comportamiento del cliente y a crear estrategias distintas para mantenimiento y para desarrollo de portafolio. En la originación todavía no lo veo, pero creo que para mantener el portafolio y para evolucionarlo al tipo de portafolio que queremos, creo que ahí es donde podemos interactuar. Y la IA nos puede ayudar mucho a entender cómo ese cliente se está desarrollándose o qué necesita ese cliente de nosotros. Creo que lo importante va a ser el dolor que tengamos. Y sobre eso vamos a tener el enfoque. Creo que para todos un dolor o un enfoque va a ser gestionar herramientas de autoservicio. Buenísimo. ¿Y por dónde comenzamos? ¿Dónde ponemos el foco para no perdernos en un reto tan abrumador? Bueno, yo creo que ustedes son de vana. Ustedes tienen bien identificado mucho el mercado. O su mercado donde están gestionando su producto. Entonces, creo que es por ahí identificar dónde está nuestro producto. Y no podemos decir que la respuesta a ese es el mercado tradicional, porque ese es el mercado que se está migrando, sino identificar cuál es el producto donde están nuestros clientes, en qué mercado digital están específicamente. Puede ser WhatsApp, puede ser otro tipo de herramientas digitales, y meternos en esa sintonía para poderlo atender. Juan Camilo, nos encantaría que pudieras ampliar un poquito, digamos, en base a tu perspectiva. Sí, honestamente creo que Omar lo cubrió muy bien, y digamos no valdría la pena extenderse mucho más, pero sí quisiera como reforzar o hacer hincapié en algo al que hay solución. Yo estuve hace poco en el marco de un evento que hacen aquí en Guatemala que se llama el Volcano Summit, seguramente muchos lo conocen, en un almuerzo de McKinsey. Y hablaban precisamente de esto, la charla es vinculante al libro de ellos que sacaron, que ha sido un éxito, un bestseller, que se llama Rewired, el recableado. Y hablaba transversal a diversas industrias, cómo vamos necesariamente como caballitos de carrera con las ojeras mirando hacia adelante y adoptando todo lo que nos ponen sobre la mesa. ¿Por qué? Porque es sexy, porque es chévere, porque está actual. Entonces vienen todas las compañías trayendo muchísimas cosas y me convenció y haga para adelante y metámosle. Y de eso no se trata necesariamente. Yo creo que sí vale la pena una pausa y identificar con antelación qué es lo que se desea resolver. Nosotros desde TransUnion hoy no podemos decir, con la excepción de una unidad de negocio, que tengamos implementado ningún tipo de tecnología end-to-end, inteligencia artificial, pero sí venimos hace muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo, trabajando con una, si se quiere, subsegmentación o subcomponente de la inteligencia artificial, que es el Machine Learning. Y el Machine Learning como tal, sí ha sido para nosotros una bendición en todo sentido. Digamos, los incrementos a nivel de asertividad en la construcción de los modelos, la agilidad que brinda para sacar conclusiones de locos, en consecuencia yo, que me considero un optimista, creo que debemos mirar con muy buenos ojos la inteligencia artificial, simplemente tomarnos el tiempo de digerir, analizar y tomar las apuestas en donde queremos invertir. Gracias a ambos. Y Omar, aprovechando que sos un experto en el tema de banca, y en base a la coyuntura que estamos en Guatemala hoy, estamos ante un nuevo marco normativo para tarjetas de crédito. ¿Dónde crees que están los mayores riesgos, amenazas y oportunidades en este nuevo marco normativo? Bueno, yo creo que de la parte, digamos que de tarjeta de crédito, tal vez abordando el tema de tecnología, sí hubo ciertos retos para la mayoría de entidades, por las adecuaciones que había que hacer, dependiendo del CORE, creo que algunas más complejas que otras, o tal vez había entidades que estaban más preparadas para este tipo de cambios. Inclusive la legislación colocaba que ciertas cosas había que adecuarlas para las nuevas operaciones. Sin embargo, había en CORE donde tal vez no traían esas cualidades. Entonces se dificultaban mucho los temas de implementación a un corto plazo. Entonces creo que eso también era un reto bastante fuerte. en temas de riesgos o temas de impacto en temas de riesgos, cobranza, yo creo que, o amenazas, por así decirlo, que tenemos en esas líneas, creo que hay mucha desinformación de cara al cliente. De hecho, creo que estos últimos dos meses, de lo que he visto, es algo que hasta en redes sociales ha salido, es como donde ahí es muy de moda ir a decir cómo están ahora los procesos de los bancos. Veo que el esfuerzo está mucho en esos pequeños temas de procesos que pedía la ley, por ejemplo, el tema de la emisión de finiquitos oportuna, los tiempos para poder dar una reestructura, esos pequeños procesos creo que ha sido el reto. ¿Por qué? Porque estamos empezando a trabajar en esa línea distinta. En temas tecnológicos, creo que la mayoría de bancos estamos 100% implementados. Estamos bien. ¿Y cómo podríamos aprovechar la data para afrontar con éxito estos entornos de mayor regulación que estamos viviendo actualmente? Donde creo que podemos aprovechar bastante. Con este tema de lo que te mencionaba, de la alineación, esto nos permite también saber que un cliente que hoy en día está con nosotros al día, que está pagando, tal vez en comportamiento no presenta ningún flaco alerta, nos permite saber cómo está afuera, si está pasando algo, y nos permite empezar a adelantarnos, a entender qué tipo de gestión de portafolio le tenemos que hacer. si podemos seguir con una gestión de portafolio moderada, o inclusive hasta decidir, no, este tipo de cliente tenemos que tener su evolución en el portafolio, tenemos que esperar cierto tiempo a ver cómo sigue evolucionando, porque muchas veces puede ser, o que sí hay una liquidez limitada, o puede ser una decisión del cliente, que eso es muy aparte. De hecho, ahí sí me voy a referir de este lado a TransUnion, una de las herramientas o una de las soluciones que justamente ustedes tienen, va muy enfocada en eso, en hacer una matriz justamente que permite identificar esas oportunidades de mejora de los clientes internos respecto al mercado externo, que obviamente es mucho más compleja y tiene muchas más atribuciones de lo que actualmente estamos viendo con la alineación, porque la alineación va mucho sobre el mismo segmento de producto, pero ustedes lo pueden ver inclusive a nivel de todos los productos. Gracias a ambos, yo creo que la verdad es un tema que nos interesa a todos, principalmente en ese entorno de regulaciones que estamos afrontando y que yo creo que otros países ya pasaron por el mismo. Y ahora tal vez abordemos tres tendencias, ahí dice que principalmente sobre la innovación y la transformación para el ecosistema financiero. Ahí dice que Juan Camilo, aprovechamos de hablarnos un poquito de Open Data, Finanzas sin bebidas y Paytech, y cómo avanzaba Guatemala frente a estos impulsores de irrupción en los productos financieros. Yo sobre ese apartado tengo, o navego en una disyuntiva, debo comenzar diciendo y posicionándome a favor, soy partidario de avanzar en materia, y pongamos el nombre que querramos, Open Data, Open Finance, Open Banking, cada uno con su diferenciación, pero creo que es el camino, es el camino para en alguna medida poder garantizar que nuestros consumidores tengan alternativas, customizadas, que atiendan sus necesidades de verdad y que mejoren sobre todo la experiencia de usuario transversal. Al final el usuario es el dueño de la información como tal y qué tan bueno que ellos puedan hacer uso de esa información al servicio de sus intereses. Nosotros tenemos experiencia en este apartado, en el Reino Unido, nosotros compramos hace algunos años, eso es público, un operador de Open Banking que arrancó como PFM, que se llama BOD, y bueno, el Reino Unido tiene regulación y lleva nueve años dándole, dándole hora, como decimos coloquialmente, en Colombia con este tema, y solo hasta ahora se está generando tracción. ¿Esto por qué? Porque eso hay que atacarlo desde una perspectiva, si me lo permiten, y muy a lugar en lo que experimentamos en el mercado guatemalteco y es algún tipo de factor cultural. Estamos en un mercado hoy en día en el cual no existe una política o premisa de democratización de la información. Podemos compararnos con países vecinos, con Honduras, con El Salvador, donde existe obligatoriedad de reporte, obligatoriedad de reporte, todo aquel que origine debe reportar como tal. Hoy en día eso acá no ocurre, hoy podemos decir que tenemos una base diversificada, robusta, pero con oportunidades, con oportunidades básicamente porque hoy en día es discrecional. Entonces, yo creo que ahí aplica un poquito el comentario o la premisa de hay que primero aprender a caminar para luego correr, aunque creo que esta carrera se puede correr en paralelo, no es condicionante una cosa u otra. Pero mi mensaje no es más nada que si logramos cerrar como ecosistema esa brecha en materia de democratización, tendríamos mucho trabajo, mucho trabajo y muchas oportunidades a nivel mercado para desarrollarnos. Para posterior, sí articular de manera integrada estas tendencias en materia de Open Banking, que viene a sumar data transaccional, data de identidad, que sumado a inteligencia artificial, que es lo que lo tocamos ahorita, pues nos catapulta. Reitero, no creo que sean dos carreras independientes, pero sí soy un partidario y un convencido que tenemos que primero cruzar el puente de la democratización, que todos nos quitemos el sesgo de que perdemos más compartiendo de lo que ganamos y de esta forma articular un sistema de información integrado que multisectorial, transversal a todos los portafolios, con data tanto positiva como negativa, nos permite y nos habilite tomar mejores decisiones transversales a nuestro negocio. Para mí, yo creo que ese es el punto de partida. Ahora bien, preguntabas en Guatemala a qué está pasando en esa materia. Yo en lo personal no me voy a tomar esta bandera porque hay unas personas que lo están liderando, pero sí puedo decir que estoy participando en el proyecto como tal. Y hay un par de jugadores, quisieras tres o cuatro, ya dando algunos pasos en este aspecto. Hay un sandbox, estamos votando corriente, entendiendo cómo se articula el tema, porque el tema pasa y trasciende la voluntad. Aquí hay un tema necesariamente tecnológico de apificación del mercado, algo regulatorio que entendería es necesario. No sé si ahora, sino quizás un poquito más adelante. Yo creo que la regulación de entrada podría suponer freno de mano a una dinámica, a un momento muy interesante. Quizás aprender según se está desarrollando y cuando ya se tenga más o menos claro ese panorama, sí integrar regulación como tal que habilite el tema. Reiterarles lo que ocurrió en el Reino Unido. Regulación, nueve años después, apenas se está dinamizando el mercado en materia de Open Banking, sobre todo en factores inherentes a pagos. No tanto a lending, sino a pagos y a establecimiento de identidad para autenticarse transversal al ecosistema. Eso sería como mi comentario sobre el particular. No, gracias. Yo creo que eso es importante. A mayor democratización del acceso a data, es lo mejor para el sector. Todos nosotros ahí sí que padecemos la falta de información para la toma de decisiones, tanto en la colocación como en la recuperación. Yo creo que es vital. Eso amplía la base de clientes sin lugar a dudas, permite tomar decisiones más informadas. Vamos a tener una visión holística de lo que está pasando con todos los jugadores del mercado. Vamos a incurrir o vamos a evitar incurrir en esos endeudamientos. Vamos necesariamente a tener más data que de la visibilidad a ciertos ciudadanos que permite a su vez puntuarlos y traerlos a la bancarización. Cuando hablábamos al inicio alguien estaba, y creo que fue Alejandro, que hizo alusión a que la fintech y la banca estaban compitiendo por el mismo nicho de clientes. Y es natural. Y ocurrió en otros mercados de los que tuve fortuna de participar como en Colombia. Pero eso es al principio. Ya luego ellos entienden y desarrollan su negocio y se convierten en un alimentador de clientes importantes que luego la banca gradúa. Y siempre existe ese temor, ¿verdad? Pero yo vínculo a este cliente, yo me gasto toda la plata en materia de onboarding y después me lo roban. Hay para todos. Porque no solo la discusión va a estar en función de la oferta, sino disruptores grandísimos como está haciendo Nubank en la experiencia de usuario. Y hablábamos también al inicio de un panel previo sobre la multigeneracionalidad que hoy en día está consumiendo nuestros productos. Los hábitos de consumo han cambiado. El ciclo de riesgo es el mismo, pero los hábitos de consumo han cambiado. Y hay consumidores que no quieren interactuar con mecanismos tradicionales mientras que están buscando unas alternativas distintas y diferenciales. Entonces yo creo que hay que perderle un poco ese miedo a entender al hecho de integrar la fintech y otros rienos de créditos no tradicionales no necesariamente como competencia sino como habilitadores de mercado trayendo a la vida y a la formalidad a una población que por múltiples factores ya sea que por riesgo representen demasiado riesgo para el banco de acuerdo a sus políticas o en su defecto por apatía a la interacción con una institución tradicional por lo que representa a nivel de experiencia de usuario estos consumidores acudan a estos terceros como tal. Entonces yo creo que todos ahí suman en el PRO de generar negocio y de robustecer no solamente la salud del mercado de crédito en Guatemala sino el tamaño que hoy en día dicho sea de paso estamos hablando del 34% de la población adulta con digamos facultades de acceder al crédito que realmente accede estamos hablando de un 60 y pico por ciento un mundo eterno de oportunidad como tal que estos jugadores sin lugar a dudas buscarán como atender gracias y nosotros desde la perspectiva muy del sector el tema de inclusión financiera es buen negocio para todos y la transparencia de la data y la movilización de la data es vital pero sí gracias por el aporte con Camilo Omar y volviendo al tema del crédito y el buen manejo ¿cuáles consideras que son los que un líder del área del ciclo de crédito siempre tiene en la cabeza hoy? Bueno creo que capaz que no deberíamos de perder de la vista uno es el costo de crédito y que es un pues bueno es difícil que un indicador creo que tenga todo entonces por eso creo que la pregunta dice tres para mí el costo de crédito creo que es uno de los más relevantes porque si nos está dando un reflejo de cuánto estamos o cuánto nos está costando cada unidad de monetaria ganada pero también creo que ahí entra mucho el tema que sería el otro indicador el tema de pricing el costo de crédito puede ser alto pero el pricing correcto puede ser súper rentable y creo que ahí es donde ya tenemos que entrar en segmentaciones en poder tener costos de créditos por cada segmento ya no sólo por producto sino por cada segmento dentro de un mismo producto y poderlo relacionar con el pricing eso nos va el dichoso precio por riesgo que deberíamos de tener implementado en toda la banca que nos puede decir o que nos puede llevar a una estrategia de vender al precio correcto al riesgo correcto recordemos que esto es un tema de riesgo entonces si tenemos que estar claros que a mayor rentabilidad el riesgo va a ser mayor entonces creo que ahí van dos KPIs pero un KPI más que le agrega complejidad es el tiempo el time to yes porque no sólo tenemos el tema de querer colocar al precio y al riesgo correcto sino que tenemos un tiempo y eso viene mucho por la por la competencia antes cuando uno miraba el tiempo para decir si para otorgar estábamos hablando de días ahora se está en horas minutos la competencia es bastante fuerte entonces los temas de tiempo nos agregan complejidad y es ahí donde tenemos que ahí ya viene mucho el tema de innovación como lo como agregamos automatización a través de score motores y workflow orquestadores para poder llegar a ese tiempo pero cuidando los primeros dos KPIs que si se ven en el pricing correcto al costo de crédito correcto esos serían tres principales y uno que acaba de venir tal vez es un KPIs que tenemos que cuidar y creo que en la banca está pegando duro que ya viene el tema de riesgo el riesgo de fraude verdad porque ahora dentro del tercer KPIs que es tiempo tenemos que tener controles más fuertes que permitan poder identificar la manera correcta del cliente porque ahora no solo es decirle sí sino decirle sí a la persona correcta yo creo que esta parte es bien importante y me encantó ese KPI el Time to Yes yo creo que todos los que estamos en el sector crédito la facilidad o la rapidez es también con lo que muchos de nuestros clientes hoy por hoy buscan pero también ya los sectores los están acostumbrando a que obviamente los tiempos son un factor vital hasta a quien selecciono para irme digamos porque realmente ahí es donde entra la eficiencia y el uso de tecnologías gracias Omar y bueno y tal vez y esto es muy relacionado a los tiempos actuales yo creo que en los últimos cinco años han sido tiempos de incertidumbre para todos digamos principalmente para el sector tuvimos una pandemia que digamos hace 100 años el mundo no había tenido un igual y bajo esa premisa la premisa que mayor explica el entorno global como lo decía es la incertidumbre digamos cuál sigue siendo para tu persona esa pregunta sin responder en el entorno financiero de hoy y qué se debe hacer para avanzar en esta respuesta eso va a variar va a variar en función de cada geografía pero yo quizás lo resumiría entre el sano equilibrio entre regulación e innovación sobre todo entendiendo entendiendo desde la óptica que la innovación tiene y la regulación tienen que ser habilitadores de negocio correcto entonces entiendo que hoy ese interrogante está muy presente puesto no necesariamente van de la mano ni van en la misma velocidad como tal y ahí creo que la respuesta o el gran reto está en cómo logramos que nuestros reguladores trabajen mucho más de cerca con nosotros y entiendan mucho más hacia dónde vamos ¿correcto? porque desafortunadamente y eso no es de Guatemala eso es de todo el mundo van haciendo catch up van detrás de ¿correcto? y cuando y cuando llegan supone en alguna medida a mí y lo digo de verdad o sea yo creo en la regulación entiendo que las reglas de juego claras son necesarias no entiendo el operar dentro del libre albedrío pero sí creo firmemente en que tenemos que articularnos más para que esa regulación reitero sea habilitador de negocio y no necesariamente suponga en un momento dado algo de fricción o dificultad para potenciar ahora que viene la inteligencia artificial hay unas oportunidades enormes pero hay unos riesgos también terribles y de eso creo que que somos conscientes todos yo creo que este es un buen momento para para sentar esas bases y para empezar a desarrollar esa conversación y responder ese interrogante que no le corresponde al sector privado o al público solo creo que necesariamente debe ser combinado y articulado no gracias yo creo que y son momentos bien importantes digamos lo vemos en la región lo cambiante localmente en Guatemala vemos que en Guatemala la comparación entre el área central el área occidente ese tipo de entornos que realmente uno tiene que conocer al 100% para poder operar pero yo vuelvo a lo mismo a mejor calidad de data a mayor cantidad de información eso nos ayuda a hacer mayores negocios y yo creo que como tú lo dices la data es vital para estos tiempos actuales ¿no? Omar yo creo que este es un tema en el cual yo te puedo decir cómo podemos lograr una mejor conexión y alineación en los equipos de las áreas del ciclo de riesgo comercial riesgo crédito y cobranza para trabajar en los flujos de valor de la superación en tu en y cómo llevamos la coordinación de equipos multidisciplinares para el negocio a otro nivel de mayor efectividad y eficiencia y mejor calidad de servicio ok mira este tema es un reto importante porque son demasiadas áreas las que intervienen son demasiados líderes y yo creo que tal vez el primer paso es que estemos claros que todos en ese ciclo en tu en lo que tenemos que cuidar es una relación o sea es un cliente que tenemos y que nuestro objetivo primordial o de cada una de las áreas debería ser una relación a largo plazo basándonos sobre esto es donde debería entrar el valor agregado y el entendimiento por ejemplo de un comercial de saber que no es solo vender sino vender con el riesgo correcto para alguien de cobranza debería ser no solo cobrar sino cobrar en un estándar de calidad que permita también cuidar a los clientes y tener relaciones a largo plazo una frase que yo escuché en mi experiencia decir a algunas personas es pero el cliente pagó sí pero lo perdiste o sea no se trata solo de que el cliente pague entonces creo que cada arista tiene que ver el valor que agrega unos agregamos servicio o bueno yo diría todos agregamos servicios en cierta medida pero todos tenemos un objetivo créditos es dar una respuesta correcta en el menor tiempo posible de manera que el cliente perciba esto si estamos hablando del ya no es solo time to yes estamos hablando del time to car o el time to cash también ahí podemos perder una venta no solo es aprobar sino que que le llegue su tarjeta en el momento correcto que sienta ese 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 encaminamiento en todo el ciclo de vida del producto que la gestión y la evolución del portafolio también le dé al cliente pues cosas que que lo permitan hacer crecer y y de una manera moderada de acuerdo al apetito creo que en la medida que todos tengan claro eso se pueden crear los espacios para tener esos seguimientos en con los equipos donde esté involucrado los líderes y donde se permita ver por ejemplo el comercial ver cuáles fueron los resultados de cobros cobros ver cuál fue el resultado de la venta comercial y cómo agregan valor a eso ver cada una de las iniciativas en conjunto gestionar el PNL donde todos sepamos dónde estamos aportando en cada rubro del PNL creo que eso es importante y eso empieza se va en cascada empieza desde las cabezas no es una gestión que se haga de un mes a otro creo que toma tiempo conformar un equipo que vaya en esa sintonía pero es algo que todos deberíamos de trabajar definitivo creo que y rescato esta parte yo creo que todos debemos de trabajar enfocados en el life value del cliente o qué tanto tiempo se mantiene un cliente con nosotros digamos porque como bien decía digamos me pagó pero se fue digamos al final digamos perdimos un negocio entonces yo creo que esas buenas prácticas esas buenas decisiones que tomemos nos van a llevar realmente a que nuestros negocios de crédito sean exitosos y yo creo que y tal vez para finalizar yo creo que esta pregunta se la quiero hacer a ambos y sobre el tema de los trends o las tendencias cuáles son las principales tendencias que están marcando un camino de evolución en el mercado financiero especialmente en la gestión estratégica del crédito y la cobranza y en conclusión donde veremos las principales transformaciones en momentos de cambios sin precedentes tal vez comenzamos contigo yo creo que va articulado con lo que hemos venido conversando a lo largo de la mañana necesariamente como mencioné hace algunos minutos pues digamos el ciclo de riesgo no ha cambiado lo que ha cambiado son los hábitos de consumo y los hábitos de consumo están marcándonos las respectivas tendencias en cómo cobra muchísima más relevancia cuando de originación de crédito se trata la experiencia de usuario que brindemos yo creo que eso debe estar tatuado en la frente de todos como aseguramos procesos no necesariamente como generalmente se verbaliza frictionless sino friction right la fricción correcta no es sin fricción es con la fricción correcta mediante la estructuración de flujos adaptativos que le asigne el debida fricción a cada uno de los usuarios en función del riesgo que ellos representen eso como primera medida dos la articulación de data y tecnologías al servicio de cualquier tipo de modelo como integramos data transaccional histórica que sigue siendo muy valiosa con data transaccional la tasa transacción en vivo y en efecto eso nos va a permitir estructurar modelos no asistidos que van a ir aprendiendo sobre la marcha y que en consecuencia nos quitarán de encima una serie de operatividades vinculantes a la administración de los mismos al final yo todo lo resumo en cómo logramos ser más asertivos a la hora de segmentar y personalizar la atención al cliente en función de su necesidad y su apetito si no trabajamos en esa línea creo que nos vamos a ir perdiendo ya eso no cabe de atender el funnel transversal de la misma manera creo que hay que empezar a generar estos flujos adaptativos desde la óptica de experiencia de usuario de modelos de servicios y beneficios que se trasladan mediante estos beneficios mediante estos servicios perdón etcétera etcétera para mí esto acompañado como y no hará ganas de no ser reiterativo todas las bondades de la inteligencia artificial al servicio de estos flujos creo que marcan la tendencia de cualquier mercado gracias Omar yo voy de la mano contigo creo que la tendencia va mucho en analítica en hipersegmentación en personalización para poder atender al cliente de mejor manera hay modelos que son modelos de score o modelos para atención que tal vez son como que tienen toda la data poblacional o que van a un sector geográfico cuando en realidad ya tenemos tenemos que empezar a pensar en modelos que vayan la palabra es especializados para el tipo de cliente que tenemos en el banco claro esto lleva una gran inversión o en la entidad financiera o en la fintech donde están pero creo que el reto va a estar en el conocimiento del cliente y en la impersegmentación que podamos tener para atenderlo de mejor manera para darle al cliente lo que necesita y no lo que el cliente cree que debe tener gracias yo creo que digamos a nivel local los colegas no me dejarán mentir este tipo de discusiones ahí sí que o conversatorios realmente no lo habíamos tenido la oportunidad de tenerlos yo creo que el ingreso de una revista como ciclo de riesgo que viene a Guatemala y viene a la región realmente ahí sí que a seguir dando a conocer muchos de los temas de interés de nosotros porque realmente nosotros como sector somos ahí sí que somos los que movemos la economía el crédito se mueve la economía en todos los países entonces gracias ahí sí que a Beatriz y al equipo por darnos estos espacios y la verdad un gusto de conocerlos a todos espero que podamos tener la oportunidad de conversar para compartir ideas compartir ahí sí que apreciaciones y ahí sí que seguir en contacto gracias también para más allá del riesgo de crédito y la cobranza hablar un poco de los riesgos del ciberdelito de todo lo que se nos viene con la inteligencia artificial de pues poner personas personas que no son es increíble pero les cuento que por ejemplo en Medellín la semana pasada estaban ofreciendo eso es como alrededor de 15 dólares para que las personas se dejaran fotografiar el iris entonces imagínense pues las personas no se imaginan lo que hay detrás porque cuando ya tienes una foto de tu iris pues entonces ya te pueden hacer una identidad falsa de un tamaño que las personas no dimensionan hoy y eso de cara a los análisis de crédito a la originación al fraude y a todo el open finance que se viene con los fraudes de tarjeta de crédito hablemos un poco de eso Juan que tú que estás en el buro y son expertos en en ciberdelito en todas estas herramientas de score para prevenir y lo mismo van desde las fintech hay mucha tecnología de biometría y todo esto que avanza y desde el banco por supuesto hay una preocupación si tienen alguna tendencia incremental en fraudes suplantación de personas hablar solo de eso es mi pregunta y luego si alguno quiere con alguna segunda que nos dé un espacio perfecto bueno muy al lugar y digamos estratégicamente vinculado con lo que a lo largo de transición estamos conversando no solamente en Guatemala sino en toda la región toda Latinoamérica y esto cliché o no si necesariamente ha agilizado o de alguna otra forma potencializado por la pandemia la pandemia necesariamente puso el tema aunque veníamos trabajándolo desde hace muchísimo tiempo y con esto quiero decir que esto es una suite de soluciones que nosotros vemos trabajando a lo largo de todos los continentes en Latinoamérica pos pandemia si sufrió un acelerón y quien diga lo contrario pues estaría faltando en mi opinión a la verdad como tal en esa línea yo quisiera abordar dos temitas y muy fresquito porque la semana pasada de hecho estuve también participando en un conversatorio en la Cámara de Finanzas de Guatemala donde digamos el marco del evento fue enfocado en materia de ciberseguridad nosotros como les comentaba hace poco hicimos una encuesta en Guatemala y esto es como para darlo como abre boca esa encuesta en Guatemala una de las preguntas era ¿ha sido usted víctima o objeto de algún tipo de fraude? ¿correcto? es alarmante el 35% el 35% manifestó haber sido objeto a 35% lo intentaron con 25% el fraude no llegó a término a un 10% si llegó a término es básicamente como la estadística y eso cuando después lo revisas y lo abres por tipificaciones encontramos que el que viene ganando una participación enorme es el smishing ya comenzamos hablando de phishing vishing ahora con voz pero el smishing con SMS es punteando en un 28% la tip digamos de objetos de fraudes en el mercado guatemalteco ¿quién no ha recibido un mensaje de dudosa procedencia a través de su celular SMS vinculado a un apartado de esto? la verdad es que no creo que se salve absolutamente nadie y con esto viene evolucionando la materia ellos como es natural van a la vanguardia y van viendo cómo pueden vulnerar las tecnologías que hoy están implementadas y articulándolo con inteligencia artificial están los famosos deep fake ¿no? que ya como bien mencionabas ya sea por biometría del iris o en su defecto de la voz dactilar todas las que existen puedo empezar a simular la identidad de las personas como tal ¿cuál es nuestra respuesta a este fenómeno? yo creo que en todas nuestras entidades debemos trabajar muy fuertemente en materia de educación hay que establecer conciencia en todo el mundo nosotros hacemos pescas milagrosas mandan un correo a ver si la gente cae y cae que menos uno creyera porque está metido de cabeza en todo lo inherente a ciberseguridad pero con más razón hay que profundizar en ese aspecto mucha mucha educación garantizando y estableciendo protocolos naturales a la recepción de este tipo de mensajes fíjese si tiene un dominio correcto etcétera etcétera la biometría es intransferible en consecuencia es un activo súper importante a la hora de establecer identidad pero quienes hemos trabajado en ese negocio sabemos que siendo muy útil y que debe hacer parte integral de cualquier flujo es costosa estamos de acuerdo en eso es costoso cualquier proyecto de biometría es absolutamente costoso no por eso no necesario entonces desde TransUnion como posicionamos la conversación es la necesidad de abordar este flagelo o esta problemática desde la cebolla la filosofía de la cebolla esto es hay que meterle tantas capas como sean posibles para en función de esas capas poder ir generando ese flujo adaptativo y ir logrando esa eficiencia en el establecimiento de identidad no es biometría para todo el mundo es biometría para aquel que luego de pasar una cierre de alertas tempranas me da indicios de no tranquilidad y luego paso a la biometría entonces en ese propósito estamos digamos intentando digamos que cale el mensaje de la necesidad de estructurar estos flujos adaptativos de integrar una serie de capas a todos los flujos no igualitas para todos los flujos deben ser adaptativos los riesgos son distintos en función del punto de integración pero creo que ese es el camino y en relación a lo que mencionabas del iris ahora el gran dolor de cabeza es una vez consolidados todas estas bases de información inherentes a todo el tipo de biometrías que hay ahora es la seguridad de esas bases de datos ahora que no vayan a ser vulneradas que no vayan a ser vulneradas y es el acabose para cualquier mercado muchas gracias no sé si quieren sumar algo ya lo dijiste todo Juan pues yo solo para ampliar lo que decía Juan Camilo ahí sí que biometría definitivamente un KYC fuerte yo creo que todos estamos en el tema de otorgamiento de crédito digamos yo creo que sabemos el valor de esto yo creo que al final el costo alto es el costo de la pérdida ahí sí que no es de la inversión yo creo que eso es lo que ahí sí que resumo esta parte yo tal vez agregaría que ya sea biometría o por otro tipo de identificación yo creo que la inversión que hagamos en identificación de clientes se paga y muchas veces vemos que sí se paga ya cuando ya nos pasó cuando ya tuvo un impacto en el balance o en el estado de resultados creo que sí vale la pena fortalecer digamos que esta arista sin embargo o tal vez el reto ahí no es un sin embargo sino es un reto es que la expectativa tiene que ser dentro del mismo tiempo dentro del mismo proceso que esto que esto no venga a agregar como un tema más sino que fluya en esa misma línea entonces hay que entender en qué momento tiene que entrar la identificación del cliente y recordemos que esto es como esto se basa sobre la ingeniería social para que se materialice en fraude estos grupos han venido probando muchas veces y hemos llegado tal vez a rechazarles uno, dos, tres, cuatro, cinco hasta diez casos hasta que logran poder llegar al end to end del proceso y logran poder materializar entonces creo que hay mucho que podemos hacer mucho que podemos fortalecer pero hay que meterle equipo, analítica meter los rechazos ahí podemos identificar muchos de estos intentos pero tiene que haber como mucha inversión de este tipo creo que vale la pena creo que se paga lo importante es que lo identifiquemos antes de que lo identifiquemos más como una prevención y no como ya algo reactivo muy bien bueno muchísimas gracias aplausos nuevamente seguimos con nuestro agenda académica